Sí, andamos en peregrinación en memoria de mi madre que hace cinco años partió a la presencia del Señor, pues esto nos dejó ella y ahí venimos desde Managua hasta donde ella. Esta es la fe y devoción que vivieron este fin de semana en el municipio de Quezalguaque, donde las familias católicas de diversas partes del país llegaron a pagar promesa y acompañar a la Virgen de los Remedios. Es una promesa ya bastante larga, la de crecimiento de mi mamá, mi hija. La Virgen es inmaculada, por tanto, cuando ella ama, ama sin medida, solo superada por el amor de Dios. Dentro de la iglesia le fue realizada una eucaristía donde los promesantes llegaron a poner una vela o bien a dejar una ofrenda a la Santa Patrona. Los peligreses son muy concurridos a nuestra madre, nuestra Señora de los Remedios y bueno, yo aquí pues les muestro que son manto de ella, de la Virgen, vestido de ella, manto y entonces esto se le da a la persona que deposita su ofrenda y entonces esto se lo llevan de recuerdo año con año. Los comerciantes durante dos días ofrecieron una variedad de productos, logrando cada año obtener ganancias esperadas. En la confianza de Dios y la Virgen, pues que salgamos adelante con las ventas. Ya tengo como 10 años de estar viniendo a esta fiesta, siempre ha sido bueno, aunque sea dos días, tres días, pero se ve. Sandalia, guitarrita, sombrero, monedero, bolso, llaverito de todo, de Masaya, todos los años venimos. La Virgen de los Remedios salió en procesión y recorrió diversas calles de este municipio en horas de la noche. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.